Siempre arriba, cuando tú me digas, ¿vale? Perdón, de primera arriba. Así todo esto. Vale. De hecho, en esta primera, si te pones así a campear la ventana y tal, te piso disparar un poquito al escudo, si veo que tal, luego te tiro una gran impacto y luego ya lo pones tranquilamente, ¿sabes? Vale, pues empiezo ya. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me he aprendido a un vídeo muy, pero que muy especial, porque sí, por fin podemos jugar y os puedo traer el primer gameplay, en este caso jugando con Osa. Estoy aquí junto a Caramelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hoy, amigos y amigos, os voy a enseñar de, bueno, cómo jugar con Osa de todas las maneras con las cuales se puede jugar con este personaje. Estamos en el mapa de banco porque creo que es la mejor selección para jugar con este operador. Igualmente, como digo, hoy es un día muy especial. Ya sabes que cada 15, 30 minutos voy a estar publicando un nuevo vídeo, aunque todo eso lo he dicho en el anterior vídeo. Si queréis ver la habilidad de Usa más a fondo, lo tenéis en el primer vídeo que he subido hace 30, 15 minutos, como digo. Así que ir y echarle un ojo porque vais a entender todo lo que vais a ver aquí. Así que nada, gente, como digo, estoy con Melo, estamos en el mapa de banco. Al final lo he querido hacer en uno para uno porque, joder, con Melo hay confianza. Lo hacemos de la manera más natural posible, sin cortes. Y, bueno, os enseño también, pues, de todas las formas con... Bueno, que se puede jugar con Osa, ¿no? De todas las maneras posibles que se puede jugar. Así que nada, vamos a ir directamente con ello. Está Caramelo arriba, en la zona de ejecutiva. Bueno, ejecutiva, esa es la zona de consulado, pero, bueno, yo qué sé, yo confundo. Bueno, despacho, nos entendemos. Despacho, eso. Intuyo que Pablo quiere dar las gracias, Ubisoft, por haber jugado esto antes que todo el mundo. Eso es. Sí, sí, sí. No, al final... No, no, a ver, al final todo eso lo he nombrado ya en el primer vídeo, así que, bueno, ir a echarle un vistazo. Así que aquí vamos a ir del tirón, amigos y amigas. El primer gameplay con Osa, de hecho, además de verdad, ¿eh? Muy poquitas veces he jugado yo con este personaje antes. Así que nada, vamos a darle el tirón. Eso sí, gente, nos vamos a mejor... ¡Ah, me he equivocado! Vale, vale. Ah, no, puedo pasar por aquí. Perfecto. Vale. Nice, déjame romper la ventana. Perfecto. Mira, de hecho, hacemos aquí miradita, mira dónde está. Perfecto. Nice. Y aquí ponemos esto así. Venga. Vale, como acabáis de ver, no hace falta ni romper la ventana, ¿vale? Sí, además de verdad. Tanto ventana como puerta no hace falta que echen rotas. Sí, además de verdad. Y esto, claro, lógicamente con castle tienes que romper el castle, pero con una barricada normal y corriente, pues puedes hacerlo normal. Y centralmente, estoy más como la otra, Melo, no te voy a mentir. ¿Ah, sí? Ah, pero invertido, ¿no? Sí, tío, yo soy la típica persona que no lo he visto. Pues, cuidado, que vas a para allá. El T4 flipas, tú. ¿Vale? ¿O qué? Te tiro humo, ¿eh? Yo te entro, ¿eh? Yo que tú miro para la otra, ¿eh? Un buen humo, ¿eh? Poblete, lo digo. Para toparme entero todo, tío. Minuto 30, ¿eh? Que tú viste como una ronda normal y corriente, ¿eh? ¿Vale? Yo como consejito, miraba en invertido los pies, ¿eh? Porque seguramente vas a ver los pies y no te para de ver nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Es la clave, realmente es la clave. Mira. Lo que pasa es que él me ve entero, ¿eh? Tipo, él me ve entero es también... Claro, el escudo es transparente, así que él me ve entero. Pero sí que es cierto que tengo una clara ventaja de que yo a él lo veo antes, ¿entendéis? Yo a él lo veo antes y le puedo disparar antes y matar antes, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, y sobre todo lo he invertido, gente, esto, bueno, es una auténtica locura. Yo, por ejemplo, tengo amigos que lo han visto, bueno, Melo, Kirsa, os lo puedo decir, es que esto es un Blabber mejorado. Esto es una auténtica locura. Y encima, como he comentado en el primer vídeo de conociendo a Osa, su habilidad, tal, su armamento, es que tiene dos armas, tiene dos armas. La PDW doble que si quiere rusear con este personaje que no es para rusear. Ahora voy a entrar por cuadrado ya para que lo sepa Melo con el escudo en mano. Es el tequilla abajo. Vale, perfecto. Pues voy por la zona, sí, voy por la zona de túnel y voy con el escudo en mano. Se puede jugar de diferentes maneras con este personaje y está muy, pero que muy guapo. Y de hecho, Melo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que esto es un support 100%, ¿no? Sí, no, tal cual, tal cual. Y además, sí, perdón, lo han hecho tanto para el tema de campear las ventanas que yo creo que es lo mejor, ¿vale? Que tú pongas una ventana el cristal invertido y literalmente lo que ha dicho antes, Pablo, tienes toda la ventaja porque al estar invertido tú ves los pies pero es que el enemigo no te da absolutamente nada. Porque tú, por ejemplo, yo no tenía ninguna posibilidad contra él cuando estaba metido. Y también otra cosa, para plantar y cubrir más de lo mismo, ¿eh? Sí, total. Es que es lo que os digo, podéis poner un escudo aquí ahora mismo donde tengo yo el dron o incluso la planta antípica o tal, te da tiempo a poner el escudo y es que es un escudo antibalas, gente, que por supuesto puede romper, como ha hecho Melo antes, con un C4, con una granada de impacto que, por cierto, como bien he comentado en el primer vídeo, esto es un escudo, ¿vale? No es un escudo como tal sino que a lo que me refiero con esto es que el impacto de una granada o el impacto de un C4 le quita más vida que un escudo normal y corriente. Así que esto, un escudo no es, pero sí que es cierto que se acerca un poquito, ¿no? Y a lo que me refiero con la otra manera de jugar con OSA es con esta, ¿no? Coger información con el escudo e ir así agachadito. Y me ven los pies. Entonces, claro, si yo me quedo aquí, por ejemplo, fijaos, no me puede matar ahora mismo, ¿vale? Porque tirame una granada de impacto, de hecho, de hecho, cuando me tiran una granada de impacto y la ahora mismo, tíramela ahora mismo, tipo, solamente se me aparta el escudo, de hecho, no, me has quitado 20 de vida. Me han quitado 20 de vida, esto no sé por qué es, la verdad, me los extraña porque es normal, porque me quitaba 50 ayer. No, me pegaron dos pa' un base y me cagaron a que te los parió. Sí, la verdad. La verdad que sí. Vete para atrás, vete para atrás, Alberto, una cosita, ponte justo detrás de la mesa y levántate. Claro, es que, fijaos, ¿me ves o no me ves? Como para matarte, no, no podría. ¡Guau! Es la que me espero. Es que qué locura, tío, qué auténtica locura. A los marcos de las ventanas, al entrar y tal. Y lo mejor de todo esto es que yo puedo poner el escudo aquí ahora mismo y lo puedo coger si quiero. Quiero decir, tengo aquí un escudo, solo tengo que mirar esto y si quiero lo cojo. O sea, es la única manera... Tú puedes plantar ahí. Claro, sí, puedo plantar aquí y lo pongo, de hecho, mira, me pongo aquí el escudo y te planto instantáneo. Es que mira... Mira esto, bro, te planto instantáneo, ¿sabes? Entonces, no sé, es una locura. Mira, de hecho, mira, te voy a plantar. No, no me mates. Es que es una locura, ¿sabes? Entonces, claro, la única manera que tiene de romper eso es con la granada de impacto o dándole a la bombona porque tiene una bombona al escudo, ¿sabéis? Sí, pero solo para atrás. Claro, y mira, le pongo esto y ya no hay quien me mate. Ya no hay quien me mate, ya no hay quien me saque de aquí. Inténtame matarme, a ver. Pase, claro, ¿qué pasa aquí? Que tenga la ventaja en el escudo. Y de hecho, Melo te iba a decir, si le pegas un cuchillazo incluso al escudo te sale rentable para el atacante, digo, porque, claro, no te ve el pavo. El defensor cuando se acerca, si tú estás detrás del escudo no te ve, ¿sabes? Entonces, son también ventajas, son también cosas que puedes hacer como atacante, como defensor y decir, vale, le pego un cuchillazo al escudo y como sé que no me va a ver, a lo mejor se la defuso como defensor y como atacante incluso, me pongo detrás del escudo, no sabe que estoy detrás del escudo, me levanto y lo mando. ¿Sabes? Entonces, son pequeñas cosas que se pueden hacer con este personaje y diferentes maneras de jugar que la verdad que está muy guapo y de hecho, no sé si me lo estará de acuerdo conmigo, pero tío, es que puedes hacer mil cosas con este operador, ¿sabes? Te da una variedad de juego que es una auténtica locura, pero bueno, vamos a ir al mapa ahora del litoral o el mapa de Clubhouse, vamos a jugar en los 3 Rewards y le damos caña, vamos allá, vamos con la siguiente luna. Te da muchísima libertad como tal, te da mucha libertad. Amo, es ya directamente el siguiente mapa, así que no hace falta ni parar, yo creo. No, no sabía eso, perfecto. Nada, pues, básicamente eso, la verdad que está bastante bien, de hecho, es que lo que más me mola a mí es el personaje, porque ya sabes cómo es mi estilo de juego, de hecho, la primera vez que lo juego, os lo puedo decírmelo, lo jugamos en este mapa justo, de hecho, vais a tener ese clip en una partida mañana en el canal, en mi primera partida en el mapa de Club, me puse el personaje y le dije a Melo, ponte detrás mío, es que no nos mataba a nadie, es un escudo móvil y de hecho, claro, Melo tenía una persona en bar detrás de la mesa, no le daba ni una, yo digo, vale, este señor no le da, no pasa nada, me quito el escudo, le saco la PDW y lo mato fácil, ¿sabes? Es que, aparte, tampoco tarda mucho, tarda un tiempo, por supuesto, pero, quiero decir, le puedes sacar el arma rápido y matarlo al pavos, ¿sabéis? Sí, sí. No sé, está muy bien, tío. Que prácticamente, cuando tú pones el escudo, prácticamente no te expones, es decir, tú puedes poner el escudo donde te da ganas, porque lo tienes delante y apenas te pones, o te expones un poquito, a lo mejor, los pies si estás en el suelo, igual la barriguina un poquito, pero en plan, si no estás muy atento, no lo vas a ver, vaya. Claro, y de hecho, dime, dime. Vamos a hacer, si crees, la situación esta de, esto mismo en CCTV, ¿vale? En plan, la típica de dinero, si tú pones en la ventana detrás, simplemente controlas toda la bomba, porque nadie puede mover sin hacer nada. Total. Te pones ahí en Rappel, te pones ahí en Rappel invertido, puedes hacer Rappel ahí, ¿no? Creo. Creo que sí, sí, sí. Y literalmente no te saca nadie, por supuesto, como digo, esto no, esto no es invencible, quiero decir, te tiras 11-4 y estás muerto. De hecho, nos salió una Strat, que yo digo, claro, se quejó bikini, y yo digo, tremenda Strat, y yo no sabía ni lo que había hecho, porque yo estaba con el pulche y de risas de la caramelo, voy a tener un escudo, cae en el escudo de Osa, y claro, es que no se pueden acercar los atacantes, porque como no pueden destruir el C4, se lo puedo romper yo, no se pueden acercar ellos al escudo, entonces no sé, es una locura, tío. A diferencia de los escudos despegables, aquí las cosas se te quedan pegadas, es decir, tú le tiras a Alejo un C4 y el C4 se queda pegado. De hecho, de hecho, es que voy a hacer la representación de cómo se quedó el C4, tienes C4, pero bueno, ya miras tú cómo lo mató al tío ese desde aquí, o sea, que el diamante tiene la vista hacia todo y no pasa nada. Literal, tío, te controlan la zona de construcción y es una locura, tío. Es que yo no estoy acostumbrado a Apple Invertido como tal, pero es que fijaos, se pueden hacer este tipo de cosas, yo sé, literalmente, soy más de hacerlo a la vieja usanza, pero literal, que tío, controlas toda bomba, es que, de hecho, claro, tú aquí me estás viendo entero, pero si yo me pongo así en un lateral, gente, es que me ve muy poquito y en el momento que me ve, la gun prefer, hostia, no puedo, ah, vale, sí, sí, me está pegando con la bombona, bueno, vale. Me pasa lo mismo, de hecho, me confundimos que me metís sin querer a saco, perdón, puedes meterte en plan como el Rappel, en plan, de hecho, mira, es que puedes hacer esto, tal, no sé qué, está el punto, está el punto limpio, pues toma, es que es una locura, se puede hacer muchas cosas, te pega la curiosidad de tu vida y matas al pavo fácil, ¿sabéis? No sé, se pueden hacer muchas cosas que la verdad que mola mucho, ¿no? La verdad que bueno, caramelo un poquito dejándose matar, la verdad que no está mal, tampoco. Es que tenemos el tiempo planeado, es que gente, a ver, no lo hemos dicho, pero en este caso, en esta ocasión, ¿vale? Es de las veces que menos tiempo nos ha dado visión para grabar, entonces pues, literalmente, cierran el servidor en dos horas. Claro. Aparte, hemos tenido la mala suerte que justo con la gente que jugamos, no estaba porque estaba de vacaciones, aparte pues tampoco a lo mejor es su trabajo, no les conviene tanto tirarse cinco horas delante de un ordenador, entonces es entendible, vaya, a mí, claro, depender de la gente, al fin y al cabo, yo me meto aquí en uno para uno con Melo y hablo de todo lo que se puede hacer con el personaje y de hecho queda incluso mejor para mi punto de vista, pero no sé, también sé que es cierto que mola, un cinco para cinco, tal, está guapo, que igualmente, como digo, mañana vais a tenerlo en el canal y sin ningún tipo de problema. Claro, pero así en plan de resumen, de tal, o sea, un primer vistazo. Sí, sí, enseñas todo, es que enseñas todo, enseñas todo lo que se puede hacer con este personaje y más con Osa que literalmente, es que puedes hacer un montón de cosas, así que puedes jugar de un montón de maneras posibles, como digo, principalmente ser un Blackbird 2.0 en una ventana como estaba yo ahí, cortando rotación, que es de la manera principal que se tiene que jugar a este personaje, o también un Blitz 2.0, un Montaño 2.0. ¿Quieres utilizarlo un poquito más a derecho? Pues mira, te pones con tu compañero de acuerdo, te vas, puseas en este caso en el mapa de consulado por la zona amarilla y te quedas en la puerta ahí con el escudo puesto en la mano y no te puede matar, entonces no sé, se pueden jugar de muchas maneras que la verdad que está bastante guapo. Estoy inicio, ¿vale? Como digo, la zona de gimnasio, ventanas, etc. Sí, perfecto. Como digo, principal, es que, guau, la zona de gimnasio es otra, Melo. Tantas ventanas que hay ahí, te ponen los dos escudos en la... Es que vais a flipar, tipo, se pueden hacer muchas cosas. Si controláis en este caso la zona de dinero, es que, bro, ¿sabes? Sí, sí. Pero, como digo, una cosa muy importante, este personaje es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero los explosivos le afectan más que un c4, que un escudo normal, ¿eh? Tú hay que decirlo. Tipo, esto no es un escudo como tal, esto al fin y al cabo es un escudo desplegable que puedes poner en cualquier zona, pero con... ¿Puedo pelear aquí? Damos un... Sí, yo voy a ir a matarte, ¿vale? Para que tú lo sepas. Sí, 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 sí. Vale, déjame poner el escudo. Perfecto. Vosotros tenéis en cuenta este escudo, gente, como si fuera... El escudo de Blasville, ¿vale? Sí, sí. En este caso, el escudo es inmune a las balas, pero es el explosivo como si no llevara nada, vale. Estás ahí, detrás de la máquina. Ah, vale. Como que estás, la verdad. Es que yo aquí tampoco te puedo matar de muchas maneras, ¿no? ¡No! Vale, vale. Es que impone, impone el te cuadra ahí. Pero mira, por el momento que se acerque... Sí, sí, sí. A ver. Lo de tono. Pero claro, yo... ¡No! También, claro, puedes romper el escudo directamente con la bombona, que esto muchas veces lo hemos hecho con mira, por ejemplo, de que el pavo está... no está atento a lo que sea y dices, vale, rompo mi propia mira y a lo mejor puedo matar al pavo, ¿no? O incluso, como he dicho antes, en diferentes ocasiones te sentirás y dirás, vale, es que me sabe más rentable romper el escudo quedarme sin visión, pero es que me sabe más rentable porque el defensor me ha comido a mi la zona, ¿entendéis? Claro. Entonces, no sé, tipo, mola mucho, ¿no? Ahora yo, menos, sinceramente, voy a ir a matarte, ¿vale? Yo ya me he cansado un poquito, está muy bien informar todo lo que tú digas. Pues vas a comer barro, papá, lete. Me he puesto un minazo otra vez, ¿vale? Vale, 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 vale. Gente, ya poned los comentarios que me ha ganado esta ronda. Uno a uno, todo o nada. Es que yo, sinceramente, no es mi personaje, eso tengo que decirlo, sé que es cierto que... lo que os he dicho, principalmente es un operador para quedarte en una ventana tipo BlackBerry 2.0 holdeando en un ángulo y cortando rotación. Pero también sí que es cierto que yo algunas veces lo pillaré, pues, para jugar, como digo, un poquito más como escudo normal y corriente, como escudo humano, ¿no? Está genial, que también se puede jugar así. Pero, como digo, no es mi personaje por eso mismo, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, al fin y al cabo es un support, ¿no? De hecho, ¿tú crees que este personaje le va a cambiar algo con BlackBerry? ¿Tipo BlackBerry se va a dejar de utilizar rotundamente con este personaje? Eh... Es que como tal BlackBerry no tiene ningún sentido. Claro, tío. Que se rompe es muy fácil. Es mucho peor. Claro, tienes una habilidad que es una castaña. Por cierto, dato curioso, esta habilidad fue idea de bikini hace cosa de año y año y algo. De hecho, él decía que era un rework para... Sí, para BlackBerry. Para BlackBerry. Sí, sí, sí. Déjame poner los escudos, por favor. Eh... Por eso te digo. Que te he escuchado ahí en la esquina y digo, no me salgas, eh. La verdad es que sí. Oh, por cierto, también otra cosa, aclarármelo. Ahora mismo no puede saltar el escudo. Yo sí. Yo ahora mismo puedo reventar. ¿Puedes? ¿No puedes, no? No, no puedo. Vale, vale. Lo que sí puedo es poner a la barricada, ¿vale? Sí. Ah, pues mira. Eh, sí. Mira. Pues sus cositas, la verdad, que vamos descubriendo aquí en el pleno este. Perfecto, pues vamos a ver dónde estás. Estás ahí en la esquina encerra, ¿verdad? Aquí, este, aquí. A su manera la cabecina para arriba, la bolete. Hola, venga. No ha sido rap, ¿no? Es que también, no, 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 te he hecho un simple wallbang. Ah. También, claro, tú puedes utilizar este personaje para esto mismo, ¿no? Para coger un poquito de información, para decir, vale, está este señor aquí, lo espoteas incluso con la Z y dices, hacedle wallbang. ¿Sabes? Entonces, no sé, de verdad, yo, en serio, lo dije el otro día por Instagram. Bueno, estaréis viendo esto el día 16. Eh, de verdad, me parece una temporada, en este caso hablamos de Osa, eh, es que, muy versátil, tío, es que muy divertida, es que la puedes utilizar para muchas cosas, en serio. Oye, que no quieres quedarte en una ventana campeando, no te preocupes, me pongo, te hago de escudo humano y es que sirve igual, es que sirve igual y encima con un armamento impresionante, que es la PDW y el arma de Zermite. Más bien diréis, por supuesto, yo soy partidario de un buen armamento, de un nuevo armamento, perdón, pero, bueno, han decidido poner el arma de Zermite, la PDW, lo que no está mal y, de hecho, ¿cuál te mola más a ti? ¿Tipo con este personaje? ¿La PDW o el arma de Zermite? Es que la de Zermite es muy guapa, tío, pero es que la PDW... Es que yo creo que la PDW es más para rollear incluso, ¿eh? La PDW es más distancias medianas cercanas. El arma de Zermite, claro, tiene una mira 2.0, una mira 2.5, es una... De hecho, sí, hablando de las miras, es el arma de Zermite, básicamente, tiene sus miras, tiene sus cestas y tiene todo. De hecho, claro, tiene humo y clamor, o sea, eso lo hemos comentado ya en el vídeo anterior que habéis visto ya en el canal, pero sí, tiene granada de humo por si queréis hacer un poseo agresivo, incluso una clamor por si queréis cortar otra zona, ¿no? Entonces, sí, a ver, yo creo que realmente es como tú lo juegues, ¿no? El armamento, quieres jugar un poquito más agresivo, pues mira, me pongo la PDW con la mira 1.5 y voy roseando. De hecho, sí, sí, lo que os comento, la partida esta que jugamos en el mapa del club, llega un punto que yo, vale, quiero hacer algo, me quito el escudo, saco la PDW y me cargo a dos personas rapidísimo. Encima, ya sabes cómo es el arma, es una SMG, es un churruzil, es disparar súper rápido, ¿no? Entonces, yo creo que cada arma, por ejemplo, el arma de Zermay, pues es más para quedarte en una esquina, una ventana, perdón, campeando, etcétera, etcétera. De hecho, mira, aquí en la zona de Cachimbas justo es para esto el arma de Zermay, por ejemplo, o el Operador en sí. Te cubre la zona de abajo de Rosa, que de hecho siempre se suele atacar, y tú te quedas aquí, en la ventana, y es que no te saca nadie, no te saca nadie, literalmente cubres el punto entero, ¿sabes? Y yo como digo, repito, dime. No, venga, venga, menos rocho y más mata, que ya va a ir. No, y yo como digo, y repito, soy más de hacer el rappel típico de siempre, yo lo siento mucho el rappel invertido en lo mío. Porque no te has acostumbrado como tal, pero tienes mucha ventaja, tío, tienes mucha ventaja con el rappel. No, es lo que digo, veis vosotros antes al defensor que el defensor a vosotros, eso, lo juro que pasa eso con Osa en este caso. A ver, ¿dónde estás? Ah, bueno, perfecto, muchas gracias, tío. Nada de lo directivo, vale, para que tú que sepas. Ay, bueno, te hago una miradita donde salgo. Vale, perfecto. Ah, no me puedes matar, cuando estoy poniendo el escudo no me puedes matar, ¿no? Como tal diré que sí, de hecho, cógelo y te mataste. A ver, estoy muy tocada, bueno, de hecho, te voy a matar yo. Ah, Polanda, no te mato, venga, tírale, le pones el escudo, no te dejas. ¿Qué? Sí, me voy a matar a verlo, tío. Vale. ¿Qué? Vale, vale, vale. Es que, al fin y al cabo, el escudo, ¡Nooo! Tienes que jugar directamente con las distancias. A más cerca es peor para el, para Osa. Claro, claro. Aparte, él me ve entero, ¿no? Estamos hablando de un escudo transparente, que al fin y al cabo, pues, como digo, el defensor también te puede ver, ¿no? Pero... También te digo que como atacante tienes que estar atento a donde estás cubriendo, a donde tal, ¿sabes? Mira, igualmente, el punto más negativo para Osa, cuando estás en una ventana y tal, es que se te acerquen de lateral, es decir, desde dentro de donde tú estás mirando, pero que es justo si te acerquen en un punto que no estás viendo. ¿Por qué? Porque te rompen y... Vete para la zona azul, porfa. No, sí. Esta sí que la voy a trajer de la... Vamos a ver, que ahora me lo he estado vacilando aquí en mi vídeo y diciéndome, no mato, pues ahora te va a matar. Pero además de verdad, me da rollo aquí y yo hablo muchísimo, ya lo sabéis, pero bueno, pues nada, eso, ya está todo dicho. Ya está en los dientes. Así que eso. De hecho, en la última ronda, ¿no? Ah, bueno, si te gano esta, jugamos otra más, creo. No te preocupes, que está a acabar ya el vídeo. Vale, por tanto. O sea, es que vamos 20 minutos de vídeo, ¿eh? Porque muy entretenido está saliendo, la verdad. A ver, estamos resumiendo todo y te lo digo, el personaje es que es muy divertido de jugarlo. Pero dice Pablo, no, es que no es un personaje para mí, no tiene por qué, o sea, es un personaje que te vale para todo, porque como tal, el armamento es brutal, el armamento es, te vale para todo. Y aparte, hablando de que no es un operador para mí, me ha venido a la cabeza y que es velocidad media, quiero decir, tampoco es un operador que pese 500 kilos, es un operador en velocidad media, es un operador normal y que como digo, pues sí, lo puede utilizar todo el mundo. Vale, perfecto. Aunque su habilidad, digamos, resida también en el tema de, ¿cómo decirlo? De que lo lleves tipo montaña, ¿vale? En plan tipos por delante para cubrir un poquito, en el momento que tú pongas el escudo, te puedes ir a tomar por saco hasta que te dé la gana, ¿sabes? Sí, total, la verdad. Vale, vamos allá. Ven despidiendo el vídeo. Bueno, vamos allá, vamos allá. Yo voy a utilizar la habilidad, gente, pero si no la utilizo como tal, yo lo siento mucho, llevamos 20 minutos hablando de la habilidad, yo... Vale. Ahora me mata poniendo la habilidad, ¿eh? Mira lo que... Hola, ¿qué tal, caballero? Deja la comerciera. ¡Ey! ¡Ey, pasa, bro! ¡Baja! ¡Oh, te he picao, qué perro! Te he picao, ¿eh? Sí, me ha pegado, me ha pegado. Te quedan ahí menos, caballero. Sí, sí, me ha pegado, me ha pegado. Al final, se van a hacer estas cosas con este personaje, coges un poquito de información, está este señor, aquí y tal, no sé qué, dos para uno. Pues le pusiera por otro sitio, ¿no? Que, no sé, se puede utilizar para muchas cosas. Yo al final, pues sí que es cierto que lo utilizaré más como método de información. Mira, pongo el escudo aquí, si me lo rompe, me tiene que gastar una utilidad muy importante, como puede ser una agrada de impacto, como puede ser un C4. De hecho, solamente te lo pueden romper así, ¿no? Bueno, puedes acercarse y meterte un culatazo, también. Claro, como he hecho en este caso ahora. Claro. Por eso he dicho, que si tienes como puntos cios y tal, últimamente, joder, ir a plantar, decir, hostia, voy a poner aquí este escudo y cubre mi compañero. Claro. Total. Es que es así, te pones tú a poner el escudo y que mientras otra persona esté plantando, ¿sabes? Sí, sí, porque le pones justo un escudo donde va a plantar y así. Totalmente, porque encima el escudo lo pones en Nightmare, o sea, que lo ponen bastante, bastante rápido. Y que no te expones demasiado, vaya. Tú estás abajo en cocina, Sí, estoy en bar, vaya. Vale. En bares, azul. Voy, voy, vaya. Si no, además la verdad que este iba a ser largo, sinceramente. Pero es bonito igualmente, que han tigre ver, los que hace. Claro, yo al final, sí, sí, si no es gameplay, me gusta hacer videos de este estilo con gente que como digo, me lo vi más, que yo me puedo tirar 30, 40 minutos hablando de este personaje y descubriendo cosas nuevas, ¿no? Que al final es lo que mola. Pero me ve que no nos caemos muy bien y tal, pero yo que sepa, juntando y ganando y tal. Arre. No, también os digo, porque no hay otra persona, quiero decir, es que no hay, claro, que como nos invitan a tal. Sí, pero esta persona ahí está aquí con el puto Pablo de esta mierda, ¿no? Vale, ok. De hecho, te voy a decir una cosa, ¿sabes que se queda como un poco bugueado el escudo cuando rompes? Se quedan como los cristales ahí y no me termina de gustar eso, tipo, te tapa un poco de visión. Hombre, es que para eso me lo... Ya, bueno, realmente. ¡Nah! Mira como se esconde bajando ahí lo... ¡Ah! Eso me gusta. Pip, 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 pip. ¡Qué victoria más rancia! Mira, me monto así, tío, mirando un agujerito. ¡Oh, qué pena, tío, qué pena. No me gusta el que dirás este vídeo. Joder, macho. Bueno, pues nada, chavales, un poquito... Hemos visto ahí un poco sobre todo, eh... todo lo que puede hacer Osa, cómo se puede jugar este personaje. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Después de este vídeo vienen otros cuatro más, así que... reventad el botón este de like a muerte, pero a muerte. Eso es. Madre mía, ¿cuántos likes? A muerte. Darle amor, gente, y como digo, pues toda la información sobre Crystal Ward, me iba a equivocar del nombre de la temporada, te lo digo, la tenéis hoy en el canal. Así que nada, un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!